Bueno, ciertamente es un momento difícil para inaugurar un discurso y creo que aquí, por lo menos para mí, se ratifica la solidez de la figura de Mariano Recalde como un candidato importante a tener en cuenta. Orlando Barone, a quien censuré hace minutos nomás. No, está todo, está todo. Escuché cosas... La verdad que me parece interesante lo que han hablado mis compañeros, cada uno ha dado su opinión, a uno lo enriquece, incluso yo quería, en un momento dado, cuando habló Moca, que hablaba de los valores, de la inclusión y el esfuerzo, yo estaba escuchando recién a Recalde, y pienso que esfuerzo, no sólo corporal y dialéctico, que es el que se ve, sino ideológico, militante, le espera, en base a lo que Moca relató, que es muy difícil transferir toda esa ideología, todo ese panorama de inclusión, a una ciudad como esta. Yo les recomiendo a los más jóvenes que lean las grandes novelas argentinas, no sólo las de Roberto Ar, que es un arquetipo, las grandes novelas, porque trazan el cuadro de lo que es un porteño. El sueño de los héroes, me permite recomendar en primer lugar, de Bío y Casario. No hablo sólo de los ensayos que son racionales, hablo de las novelas de ficción que narran lo que es un porteño. La ciudad esta es ciudad centrípeta y centrífuga. El que llega esta ciudad, se aporteña al otro día. Esta es una ciudad que te succiona, aunque te expulse a una bella miseria. Esto es lo interesante. Por eso que cuesta trabajo, cuesta trabajo imponerlo de inclusión, porque nadie se cree excluido en la ciudad de Buenos Aires. Este es el tema clave. La ciudad de Buenos Aires tiene ingreso per cápita, ingreso per habitante, similar a una de las grandes ciudades europeas. Se hablaba de Belindia en un momento, que Buenos Aires era, Buenos Aires, perdón, la ciudad era Bélgica y que la India en la época de crisis era todo el otro, el resto, el NOA, el NEA y todo eso. Entonces, las características del porteño en su confort, aún el más pobre, tiene un sanatorio, un hospital, una clínica, un servicio estatal o lo que fuera la esquina de la casa. Todo, está todo a disposición. Eso, para alguien que no tiene nada y que viene de lugares totalmente remotos para el que vive en la ciudad de Buenos Aires, es una cosa inalcanzable. Estar sentado en la Plaza Italia, frente al, bajo el monumento famoso de Garibaldi, y mirar qué es lo que ocurre ahí con la feria del libro que no entrás, o con el zoológico, con el botánico, con todo. Para alguien pobre que vive en una pensión, es algo maravilloso. Claro, claro. Que no puede compararlo a la situación en donde estaba. Si no, si ustedes no se fijan en la psicología que somos nosotros, más de uno, a lo mejor no nació acá y sabe esto que estoy diciendo con más precisión, pero yo te diría que en Buenos Aires hablar, cuando decís voy a mejorar la calidad de vida, que es un concepto interesante, si vos decís voy a mejorar la calidad de vida en el Chaco, o en Formosa, o en cualquiera de las provincias, o en un pueblo recóndito de la Pampa, es fantástico, pero en Buenos Aires, decir que vas a cambiar la calidad de vida, les cuesta trabajo, y mejor que esto voy a estar todavía. Yo entiendo lo que decís, Orlando, y puedo... Disculpenme esta sociología, pero yo quiero hablar de, viste, si no... En algún punto, pero ¿sabes en qué me hace pensar? En el primer centenario de la Argentina y en el segundo centenario, porque en el primer centenario, muy claramente, Buenos Aires era la imagen de ese país maravillosamente rico, pero maravillosamente rico para un 10% de su población. El segundo centenario nos encontró festejando en esta misma ciudad de Buenos Aires otros ideales, una idea más clara de la integración de la nación, y además una idea más clara de que si a algunos les va muy bien, necesariamente a otros les va a ir bastante mal. Digo, que allí donde no se reparte, se acumula. Y me parece que en ese sentido, el porteño puede ser también un poco más gauchito, aun cuando esté fascinado por la luz en el centro, ¿no? A su vez me parece que quizá nos equivocamos si esencializamos algo así como la porteñidad vinculada a un pensamiento conservador. Porque no hay que irse muy lejos, digo, acá ganó Ibarra, no fue hace 100 años. Sí, seguro. No fue hace poco. En el año 2007, lo que podríamos decir, el espectro progresista, dividió el voto entre Filmus y Telemann por un error electoral gravísimo. Gravísimo. Gravísimo, digamos, que le entregó la ciudad a Macri. Entonces, me parece que también hay una cuestión de profundos errores electorales, profundos errores en el armado y profundos errores también en lo que sería la conducción del Frente para la Victoria en lo que fue la capital, digamos. Yo creo que ese problema lo tuvo a su vez en los grandes centros urbanos. Más allá de que tengo la sensación de que se está corrigiendo eso, digamos, que un candidato como Perotti es un muy buen candidato, que si a Castelo va a Córdoba es un buen candidato y que Recalde es un buen candidato. Ahora, en ocho años de ser oposición en la ciudad de Buenos Aires, el Frente para la Victoria no tuvo un discurso claro ni una propuesta clara. Y eso se paga en algún momento. Entonces, quizás estamos poniendo demasiado énfasis en lo otro. Y creo que podemos mirar para acá. Porque otra vez, como decía Edgardo, en el 2011 ganó Cristina acá. Sí, claro. Entonces, el electorado porteño es bastante veleidoso. Y creo que, entonces, digo, empecemos... A ver, siete candidatos llevó el Frente para la Victoria. Siete llevó. O sea, no se pudieron poner de acuerdo. No se pudieron poner de acuerdo en el armado. No estoy segura. No puede ser que el Frente para la Victoria tenga más candidatos que votos. Pero no tiene que haber. En sus primeros pasos puede haber sido. Te estrobo como una consulta. De verdad que no es una intención de convertirnos en otro programa de televisión. Eso es peligro, sí. Pero yo digo, nosotros acá decimos, y me parece que en eso acordamos todos, que hay dos modelos en pugna. ¿Sí? Dos modelos claros del país. Detrás de un modelo hay una cantidad de votos. Y detrás de otro hay otra cantidad de votos. Yo lo que digo es, ¿por qué no podemos pensar que detrás del proyecto de país, que no es el que a nosotros nos parece mejor, están los votos de la mayoría de la ciudad de Buenos Aires? Eso no es ni malo ni bueno de sí mismo. Es eso. Podría ser. ¿Por qué cargar en una... Cuando quizá lo que hay que decir es que... Esto no es... Yo no estoy coincidiendo con la idea para nada de la nota de Fitopal ni una cosa despreciativa en lo más mínimo. Estoy diciendo, bueno, en determinados lugares se vota de determinada manera y en determinados otros lugares se vota de otra determinada manera. Eso podría ser. Lo que pasa es que creo que no es y no ha sido en la historia reciente. Vos decís que no. Claro, eso no ha sido en la historia reciente. De todas maneras hay... Yo no interpreto lo que dice Orlando en términos esencializadores, esencialistas. No lo interpreto así. Y tiendo a estar de acuerdo en lo siguiente. Cuando uno tiene un panorama nacional y uno hace las estadísticas de las elecciones nacionales del 2003 hasta acá y se da cuenta que la ciudad de Buenos Aires es absolutamente anómala en todos los números que podemos analizar desde esa elección, algo está... Hay algo que, por supuesto, la autocrítica o la crítica que hace Dante es perfectamente válido. Seguramente no es esta la sede donde hacer una discusión operativa y estratégica de estrategias electorales frente para la victoria, pero creo que es válido. Ahora, sin dejar de ver que hay condiciones históricas de la ciudad de Buenos Aires que construyen un sujeto, valga la redundancia, histórico. Y el progresismo de los 90, el progresismo de los 90, no tenía, no quiero decirlo de manera de subvalorarlo, pero no tenía la potencialidad conflictiva que tiene el fenómeno kirchnerista. En ningún momento, Ibarra, ni ninguno, yo formaba parte de alguna manera de eso, no había la materialidad del enfrentamiento con los sectores del privilegio, que como decía Orlando, acá los sectores del privilegio son los privilegiados y son quienes viven bajo la atmósfera ideológica de los privilegiados, que no es solamente los medios de comunicación, es el modo de vida de cualquier sociedad contemporánea. ¿Hay algún dato más? Yo los invito a que veamos el informe de ECO, la otra fuerza que, como su nombre lo indica, etcétera, etcétera, aquí donde Martín Gusto le ganó a Ocaña y a Bortagaray. Vamos a ver ese informe y después seguimos charlando aquí.